Hola, estás en laescuelademusica.net y este es el curso de escalas y acordes Un curso gratuito y online donde podrás aprender de forma sencilla y práctica todo lo que necesitas saber sobre este fascinante mundo y así mejorar tus conocimientos musicales Y recuerda suscribirte Hola, soy Xavi Lasal, estáis en el curso de acordes y escalas de laescuelademusica.net Un curso gratuito que encontraréis en esta página web, laescuelademusica.net Estamos viendo formación de acordes Hemos visto todos los acordes que podemos crear sobre cada una de las notas de la escala Bien, los hemos visto todos, tanto los acordes mayores como menores Hemos visto seis notas, hasta el LA Son seis acordes mayores y seis acordes menores En total, doce ¿De acuerdo? Se pueden formar más, pero iremos poquito a poco Nos falta por ver una nota Porque hemos cogido como tónica de los acordes El do, el re, el mi, el fa, el sol y el la Del si no hemos hablado No hemos hablado por un motivo muy concreto Que ahora veremos Aquí como me falta trocito Espacio para el si Vemos que si cojo como tónica si La tercera será el rey ¿Vale? El fa no me cabe Así que voy a escribir un si aquí ¿Vale? Porque es lo mismo Si y do aquí Si y do aquí exactamente lo mismo ¿Vale? Tenemos si como tónica No sé si se ve Porque tenemos unas suscriptas delante Si no las Me gusta mi planta Esta ha ido creciendo Y poco a poco Va conquistando la casa Me gustan mucho las plantas Bien, entonces si Sería nuestra nueva tónica Re nuestra tercera Y fa nuestra quinta ¿Vale? Estamos hablando de una triada Las triadas son conjuntos de tres notas En este caso tendríamos el si El rey Y el fa ¿Qué acorde es este? Bueno, pues si vemos que de si a re Tanto si lo miramos aquí Como si lo vemos aquí Es un tono y medio Ya podemos decir Que es un si Menor ¿De acuerdo? Si menos o B En el sistema Anglosafón Sistema americano Un menos ¿Pero qué ocurre? Que como habíamos visto Anteriormente en otros vídeos El intervalo que hay de si a fa Que es una quinta Ya no es una quinta Igual que las otras ¿Vale? Es una quinta Disminuida Una quinta justa Por ejemplo sería De duas sobre Que tienes Uno Dos y tres tonos Y un semitono Tres tonos y un semitono Es nuestra quinta justa ¿Vale? Un semitono Quinta justa Esta quinta la llamamos justa Todos los acordes Llevan una quinta justa Todos los que hemos visto hasta ahora Los doce que estaba nombrando antes Sin embargo en este caso Si contamos los tonos y semitonos Veremos que de si a do Hay un semitono De mi a fa Hay un semitono Son dos semitonos Y luego tenemos Un tono de do a re Y un tono de re a mi Tenemos dos tonos Y un semitono Esta quinta es Disminuida De esto ya hemos hablado Porque le dedicamos un vídeo entero A las quintas disminuidas Como formar quintas disminuidas Bien, ¿qué ocurre? Que entonces el sonido será Diferente Por lo tanto este acorde Le llamaremos Si menor Con Bemol cinco Lo anotaremos así Un pequeño Un pequeño bemol Delante de la quinta Es una forma de anotarlo ¿Vale? También podríamos decir Si menor disminuido Etcétera Es un acorde que tiene un sonido Un poco peculiar ¿Vale? Ahora bien Lo que nos interesa es saber Como podríamos hacer Para hacer un si menor O un si mayor Que son acordes que nos van a aparecer Muy frecuentemente Pues si menor Simplemente tendremos que ponerle Quinta justa ¿Qué es lo que podemos hacer Para que esta quinta disminuida Sea una quinta justa? Pues añadirle un semitono ¿A quién? Alfa Ahora sí De si A do Tenemos un semitono De re a do re Tono Tono Y tono De mi a fa sostenido Ya tenemos tres tonos En semitonos Por lo tanto La triada Si Re Y fa Sostenido Es un si Mayor Perdón Un si menor ¿Vale? Porque la tercera es menor Si menor Que sería B menos Como vimos antes En el sistema americano ¿Y cómo hacer Para que esta triada Si re fa sostenido Sea mayor? Correcto Tenemos que Cambiarla Tercera menor Que tenemos entre sí Y re Por una tercera Mayor O sea Re sostenido Ahora sí tenemos Un tono Entre dos y re De re a re sostenido Un semitono Y otro semitono Aquí Me hacen dos tonos Por lo tanto Tengo tercera mayor De si a re sostenido ¿Vale? La triada Si Re sostenido Un fa sostenido Sería un si Mayor O bien B En el sistema Americano Así que Así que por favor Anotaros esto En nuestro cuaderno Construidlo Y sobre todo Escuchad este acorde Escuchad el primero Si re fa ¿Vale? Si menor Si re Fa sostenido Fijaros que Diferencia de sonido La quinta disminuida La de un aire Un poco misterioso ¿Vale? Igual que habíamos visto Que los acordes Mayores y menores Se diferencian Porque El menor Es como más triste En el caso Del disminuido Es un acorde Un poco misterioso Si quiero hacer Una película De misterio Una Una escena Donde haya un poco De tensión Utilizaré Este tipo De acordes Cada acorde Tiene como unos colores Como una forma Un carácter propio Que Es muy bueno Para utilizarlo En determinadas condiciones Por eso La música Es tan expresiva Porque Asociamos Melodías Y acordes Con sentimientos Así que Si Re Fa Acorde de Menor Con quinta disminuida Si Re Fa Sostenido Si Menor Y el acorde De si Mayor ¿De acuerdo? Anotadlo En vuestro cuaderno Practicadlo En vuestro instrumento Si son los guitarristas También Acordaros De Podéis hacer Por ejemplo Si Si Re Perdón Si Re menor Y fa Sostenido Si menor Si menor Re Y fa Natural El acorde disminuido Y luego Y luego tenemos Si Re Sostenido Y fa Sostenido Acordes un poquito Complicadillos Para la gente Que está Empezando Pero para los que ya tenéis Un cierto nivel Un pequeño desafío Que os propongo Que me toquéis Este acorde Si Re Fa Si Re Fa Sostenido Más fácil de tocar O Si Re Sostenido Fa Sostenido O sea Que podemos trabajar Estos acordes También En la guitarra En nuestro saxofón O flauta Lo que sea Haremos lo mismo De acuerdo Bien pues Esto en cuanto al acorde La triada de Si Un acorde un poco peculiar Vale Pero un acorde Que es muy útil Porque lo encontraremos Luego veremos Que muy frecuentemente Nos va a aparecer Aunque en principio No Pero Cuando tengamos Un poco más de nivel Veremos que Muchas veces Nos aparece Este acorde Llamado acorde Menor De quinta Disminuida Bien pues Vamos a seguir En el próximo Video tutorial Con más cuestiones Interesantes Sobre Acordes Y escalas Sobre todo Vamos a ir Haciendo Aplicaciones Prácticas De acuerdo Como Conjuntar Los acordes Con Nuestras escalas Que ya hemos estudiado Vale Bueno Solo recordar Que os entréis En escaladomusica.net Y pongáis Vuestro Correo electrónico Y vuestro nombre Os suscribáis En el formulario Para que os lleguen Los boletines periódicos Que llegan Tres o cuatro veces Al mes Nada más Bien Nos vemos En el próximo tutorial Hasta pronto Sin más Bien Gracias por ver el video